¡A ver el grito de la chica! Y en esa noche loca, nace un amor muy loco, un castillo de arena en medio del mar. Enamorados, enamorados, la luna los unió, ya pasaron siete años y el fuego no acabó. Enamorados, enamorados, por siempre vivirán, almas que unió la luna, como las ondas del mar. Almas que unió la luna, nadie puede separar. Luna bonita, te necesito, ayúdame, un amorcito. Luna bonita, consígueme, luna bonita, te necesito. Luna bonita, ayúdame, luna bonita, un amorcito. Luna bonita, consígueme. La luna enciende los deseos con su encanto mágico, eran dos almas que la soledad golpeaba con su látigo. En esa noche loca, nace un amor muy loco, un castillo de arena en medio del mar. Enamorados, 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 la luna los unió, ya pasaron siete años y el fuego no acabó. Enamorados, enamorados, por siempre vivirán, almas que unió la luna, como las ondas del mar. Almas que unió la luna, nadie puede separar. Luna bonita, te necesito, luna bonita, ayúdame. Luna bonita, un amorcito. Luna bonita, consígueme. Luna bonita, te necesito. Luna bonita, ayúdame. Luna bonita, un amorcito. Luna bonita, consígueme. Luna bonita, te necesito. Luna bonita, ayúdame. Luna bonita, un amorcito. Luna bonita, consígueme.